Y hola que tal parceros, espero, espero la estén pasando super bien Hoy les voy a enseñar a como mejorar, a como arreglar el audio de su micrófono En este caso hoy tienen un Blue Yeti y pasar de que se escuche así Hola, hola, si 1, 2, 3, aquí estamos sin filtro, sin nada puesto Si escuchas esto, suscríbete ¿A que se escuche así? Hola, 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 si probando 1, 2, 3, aquí tenemos el filtro activado Y si escuchas esto, suscríbete y da like Y esto lo vamos a hacer todo en tiempo real Ya sea como que si quieres hacer videos para YouTube, contenido para Facebook O directamente quieres hacer stream Ya sabes que es muy complicado que el micrófono se escuche bien en tiempo real Ya que si haces videos para YouTube o para Facebook Pues queda mucho más fácil retocarlo con programas y todo eso Pero con este método haremos que el micrófono se escuche bien Así, justamente así, en tiempo real Así que si quieres saber cómo se hace esto y más ¡Comenzamos! Vale, muchachos, ya estando en nuestra computadora Lo único que tenemos que pasar es a descargar este programa que estamos viendo aquí en pantalla Que es el Logitech G-Hoop Es totalmente gratuito ¿Por qué lo hacemos a través de Logitech si es un Blue Yeti? Porque Logitech compró, adquirió Blue Yeti Incluyendo la generación clásica En este caso está la clásica, Blue Yeti X Y así que esto funciona para cualquier Blue Yeti Tan solo la vamos a descargar y la vamos a ejecutar Y ejecutada tan solo aquí le vamos a dar que si queremos lanzar para alguna actualización O si queremos reinstalarla En este caso usted le va a dar en instalar Y en este caso lo va a dar aquí que lanzar Porque yo ya directamente la tengo descargada Se le va a abrir esta ventana Vamos a ponerla completa Y nos va a mostrar todos los componentes que tengamos de Blue Yeti En este caso tenemos mi mouse, el light speed Tenemos los audífonos, la diadema Y tenemos el micrófono Blue Yeti Si a ti no te aparece el micrófono aquí Blue Yeti Ya sea que tengas el Blue Yeti clásico que es este O si no te aparece el X que tiene Blue Yeti Pues posiblemente tengas un problema o en el cable o en unos drivers Es un poquito complicado de explicar Estos dispositivos, estos micrófonos tienen una memoria pequeña Que a veces se corrompe y pierde la información Y prácticamente queda huérfano, no sabe quién es Así que si te está pasando esto No olviden comentarlo aquí abajo para yo realizar un video de cómo solucionar esto Porque a mí me pasó y no es muy complicado de solucionar Vale muchachos, tan solo vamos a aplicarle aquí en Blue Yeti Y si ustedes se fijan tenemos un candado aquí en la parte de arriba Vamos a fijarnos que esté desbloqueado para manipular las opciones Normalmente a usted le va a aparecer esto al 60%, esto al 100%, esto desactivado el ecualizador, desactivado esta opción, efectos y bla 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 Si ustedes se fijan en el fondo medio no se escucha para nada de ruido Pero normalmente tengo un ventilador prendido en otra habitación Hay muchos sonidos, el computador hace sonido Pero con tan solo nosotros activar la casilla de Voice Vale, aquí está totalmente desactivada No sé si se escuche diferente el audio, se verá en producción Si lo activamos se empiezan a aplicar los filtros que yo tengo Ya de por serie tenemos unos filtros que sería este filtro Este filtro de graves intensos, broadcast, radio clásica, nítido y calidad, FM, suave, voz baja fuerte, voz baja suave, calidad vintage Puede que alguno de estos perfiles a ti te identifique En este caso yo tuve que crear uno ya que mi voz es muy nasal Por lo tanto no es muy agradable Hay que potenciar ciertas cosas para que se escuche bastante bien Puede que alguna otra persona se siente identificado conmigo al decirle que tenemos voz nasal Y no tenemos voz que sale directamente de acá Se suele escuchar feo Para esto lo único que vamos a hacer es empezar nosotros mismos a grabarnos en la parte de aquí arriba Vamos a darle un clic y empezamos a grabarnos nosotros mismos para ver como se escucha Y una vez se escuche bien Vamos a darle un clic y empezamos Y una vez termine le damos a acá en reproducir Y vamos a estar reproduciendo nuestra propia voz Una y otra vez Otro consejo que yo tengo es que se pongan unos audífonos Y a través de esos audífonos nos vamos a ir a opciones de audio Si tenemos Windows 10 o Windows 11 Y vamos a abrir más opciones de sonido En este caso se va a desplegar esta ventanita Y nosotros vamos a darle aquí en grabación Buscamos el Blue Yeti Y vamos a dar en escuchar y ponemos los audífonos Con esto lo que... Disculpen Con esto lo que vamos a hacer es vamos a escuchar nuestra propia voz Una y otra vez sin interrupciones ¿Listo? Y ya con esto pues vamos nosotros a asignar qué tanto volumen necesitamos Qué tan cerca hablamos del micrófono Qué tan lejos hablamos del micrófono Para ir moviendo esto Les recuerdo que tienen que tener el candado desaflojado Vamos nosotros a tener que activar el ecualizador de voz Ya que si no lo activamos pues es donde perdemos la potencia de nuestra voz En este caso pueden copiar mis stats que tengo yo mismo acá Si tienen voz nasal es muy bueno tener un brillo bastante alto Un grave más o menos por la mitad Si lo ponen muy grave pues ya se escucha muy feo Y bajar los medios ya que esto potencia mucho lo nasal Entre más bajo vamos a ocultar el eco que producimos Y lo nasal También vamos a darle aquí en los tres puntos Y vamos nosotros en altos a ponerlo al máximo Y vamos nosotros a ir intercalando ¿Vale? Para nosotros mirar qué es lo que se nos adecua más a nosotros En cuanto a los brillos Si se fijan cuando lo cambio va a tener que estar cambiando constantemente Estos son como los stats que yo tengo El ancho que me lo pueden copiar ustedes Y pueden más adelante ir graduándolo No les aconsejo que los graves pasen de 150 a 170 Porque ya se empiezan a escuchar feos E igual esto pues ya ha sido bajo experiencia Prueba de error Yo sé que mi voz no es perfecta Pero con esto lo podemos llegar como a solucionar algo ¿No? Paso alto Les recomiendo no tenerlo tan acá Ya que esto lo que hace es permitir sonidos de... ¿Cómo les explico? Como cortar sonidos del exterior Como teclado, mouse, cualquier click, cualquier cosita Pero es que si lo ponemos muy alto Vamos a interrumpir lo que viene a ser la ecualización Por lo tanto se va a escuchar un poquito más raro Como que hay un efecto ahí robótico Entonces por eso lo tengo yo en lo mínimo Limpieza de señal Este sí es muy importante Con esto lo que vamos a lograr nosotros Es reducir el sonido ambiente Todo el sonido que tenemos alrededor de nosotros Lo vamos a poder pues reducir con esto En este caso el principal es el reductor de ruido El que tenemos acá Yo en este caso lo tengo en 10 decibelios Como les digo deben escucharse ustedes Estar totalmente callados Y empezar a mover esto poco a poco Calladitos Hasta ver que el sonido ya no está Pero cuando hablan se reactiva bien Si ustedes se fijan No se filtra ningún sonido de afuera Como les digo Hay un ventilador sonando bastante fuerte El computador suena un poquito fuerte también Pero lo está controlando bastante bien El bloqueador Este bloqueador lo que hace Es de que cuando dejamos de hablar Se cierra Se cierra el micrófono totalmente Esto hace que cuando estemos en silencio No se filtra algún sonido de afuera Una moto Que sea un juego pirotécnico Si no sobrepasa los menos 40 decibelios O sea que cuando llega a 40 decibelios Menos 40 que está por acá Directamente pues se cierra ¿Vale? Se cierra completamente Podemos nosotros ponerlo un poco Pues más sensible En este caso sería por aquí Y se va a estar cerrando cada vez que puede Lo más rápido posible Pero en este caso A mí me funcionó bastante bien El 40 Como les digo Ya aquí es cuestión que ustedes prueben El compresor no lo uso Ya que me quita muchísima calidad En el sonido Así que por lo tanto Lo tengo desactivado Como les digo Ya es prueba y error Que lo hagan ustedes Eliminador de siseo Es si cuando tú hablas En este caso las personas Que son españolas Cuando hablan Mencionan como mucho Cuando dicen la S O algunas palabras Hay como un silbido ¿Vale? Como un silbido Entonces esto lo que hace Es reducir un poquito esto Como mi voz no ocasiona Tanto ruido Tanto silbido Pues no necesito ponerlo tanto Pero si de vez en cuando Si hay que poner un mínimo ahí Eliminador de ruido Este es muy bueno Este también comprobadísimo Quita ventiladores Yo anteriormente Tenía un aire acondicionado De ventana Y esa cosa hacía mucho sonido Y literal hacía stream Porque con esto lo usas En tiempo real No necesitan ningún otro filtro Y no se escuchaba Y literal lo tenía detrás También ojito Muy importante Poner el micrófono En modo cardioide El modo cardioide Es como el símbolo De un corazoncito Pero redondito ¿Vale? Lo ponen ahí Para que todo el sonido Que haya por la parte de acá No se filtre tanto Y el limitador El limitador lo que hace Es que va a limitar Qué tan alto va a sonar O compensar En este caso Supongamos Si yo grito muy fuerte Él va a por encima De 5 decibelios Limitarme Si yo lo pongo Menos 4 Por más de que yo grite Él me va a limitar ¿Vale? Me va a limitar Nunca se va a pasar O sea nunca va a llegar A 0 decibelios Siempre va a estar 4 por debajo Pero se va a escuchar Un poquito menos En este caso Yo lo tengo en 5 Porque a veces Cuando me alejo Cuando tengo esta interacción En stream Se suele perder Un poquito la comunicación Así que este ha sido Como mi setup Perfecto También otra cosa Si no quieren tener Mucho tecnicismo Con esto Directamente nos podemos Ir aquí a opciones Comunidad Y aquí en la barra Ponemos Blue Yeti Lo ponemos así Blue Yeti Y van a ver Un montón de perfiles Que ha creado la gente Y lo vamos a probar En este caso Yo les aconsejo Probar el que dice Yeti Ya que este es como El Blue Yeti clásico El que tengo Si ustedes tienen El Blue Yeti X Le va a funcionar este Si ustedes descargan este Para este No les va a funcionar ¿Vale? Aquí lo van a conseguir así De esta manera Lo van a poner Blue Yeti Si ustedes quieren descargar El mío Tan solo ponen Eon Que es como aparezco yo Aquí Eon 1 Van a poder descargar Mi perfil Justamente el que estoy usando De hecho voy a crear dos Este es el primero Que está acá Pero voy a crear otro Este funcionaba bastante bien Se escucha bastante bien Pero ustedes Como les digo Pueden retocarlo después Yo ahorita mismo En estos instantes Estoy grabando con OBS Y no estoy utilizando Ningún otro filtro Así que esto Como les digo Funciona en tiempo real Funciona espectacular Cualquier juego Que se vayan a comunicar Se escucha así exactamente Y no directamente Como tocaba antes Que grabar Luego ir a un programa Para editar O en Adobe Premiere Bla 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 Podemos retocarlo Si hacemos un video A través de Adobe Pero eso lo podemos dejar Para otro video Para no hacer este tan largo Ah por cierto Antes de terminar Se me olvidó decirles Siempre poner el candadito Esto para que no se le mueva Ninguno Ninguna opción Se les mueva A través de acá De hecho Voy a compartir esta La voy a hacer pública Hacer público Este preajuste Y lo voy a publicar Para que ustedes Lo puedan descargar Como les había enseñado Ponen Blue Yeti Eon 1 Y ahí lo van a conseguir Y obviamente Como les digo Lo bloquean Y prueban a ver Que tal se escucha Si te ha funcionado Si te ha gustado este video No olvides regalarme Su poderoso like Comentar aquí abajo En la caja Comentar si tienes algún problema Si quieres algún consejo De más Si quieres que siga subiendo videos También suscribirse Y activar la campanita En todas las notificaciones Ya que estaré subiendo videos De cobrar la calidad en stream Ya que como ustedes saben En servidores latinoamericanos No son muy buenos Para transmitir Pero pueden conseguir Calidades justamente como esta Toma Que porte seria Hay un hippie por aquí Hay un hippie por aquí Lo veo Toma Yo nunca había jugado así De hecho Eso ha sido Los últimos streams Estoy transmitiendo En la plataforma morada Como Eon Con doble N 001 Los enlaces en la descripción Si me quieren ir a apoyar Y estaré subiendo videos De todo eso Para que ustedes puedan ver Como hago yo Para configurar Para poder transmitir A 1080 Que se vea A super calidad Que calidad me conviene A mi Porque supongamos Tienes muy buen internet Muy buena computadora Pero se te ve pixeleado Que debo hacer Todas esas cositas Las enseñaré Ahí También agradecerle A todas esas personas Que se han suscrito Al canal Mil pero que mil Gracias por el apoyo También a los top donadores Del canal Que les recuerdo Que tienen beneficios Para hablar en tiempo real Conmigo Si necesitan alguna solución Lo pueden hacer Hay enlaces ahí Para que puedan hablar En privado conmigo También tenemos aquí Un canal de whatsapp Que se lo estaré dejando Aquí en la descripción Es totalmente gratis Puede acceder Cualquier persona Y como ven con todos mis videos No me gusta demorarlos Y hasta la próxima Chao chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video